3, 2, 1, vamos, 30, izquierda, izquierda 5, muy sucia y ting, para derecha 7, corta, 7, corta y 20, y derecha 6, larga, con izquierda 7, enrasante, 7, enrasante y 20, izquierda 7, corta, para rasante, derecha 7, menos, 40, más, y ojo, frenando, cruce, patina, izquierda 4 y abrir, 4 y abrir, para izquierda 4, menos, y en bajada, 4, menos, y en bajada y doble, 20, y derecha 6, más en árbol, 6, más en árbol, 30, y ojo, con poza, izquierda 6, 20, rasante para derecha, 20, rasante por derecha, 20, izquierda 7, 20, y ojo, enlaza, aguanta derecha 6, para izquierda 6, para derecha 6, tarde, 20, izquierda 4, menos, tarde y ruedas, tarde y ruedas, esta, con derecha 5, corta y sucia, 20, izquierda 6, en carril y en poste, carril y en poste, 20, cruce, derecha 5, y se cierra 3, más, se cierra 3, más, y con gas, muy bien, y 50, 50 vistos, en rail, derecha 6, más, 30, 6, más, 30, rasante recto, para izquierda 6, menos, patina mucho, patina mucho, a 6, menos, 100 vistos, llenito, rasante recto, 100, izquierda 6, más, en poste, en el fondo, vamos, 6, más, en poste, aguantad un poco, 50, izquierda 4, menos, para en cruce, patina, zona patina, todo esto, izquierda 6, menos, larga, 100, bien, árbol, derecha a fondo, 20, derecha a fondo, 50, y en poste, izquierda 7, corta, ojo con esto, rápido, izquierda 7, corta, 50, abriendo izquierda 6, más tarde, 30, rasante recto, 30, rasante por izquierda, y pegarse, para derecha 6, menos, larga, pegarse, para derecha 6, menos, larga, y tarde, 20, y ojo frenando, cruce, derecha 4, más, y con grava, vamos para abajo, con ojo, vale, 20, izquierda 6, menos, 6, menos, para rasante con derecha 6, rasante con derecha 6, y 20, y rasante, izquierda 6, menos, bajando, 20, y ojo frenando, izquierda 4, menos tarde, 4, menos tarde, vale, me oyes bien y todo, no, vamos, venga, derecha 6, menos, 6, menos, la derecha, 50, y derecha 6, menos, y escupe, escupe, está con ojo, 20, izquierda 5, corta, 5, corta, 20, y derecha 4, más, sube y con grava, sube y con grava, vamos, con gas, para izquierda 6, más larga, y acaba rasante, acaba rasante, y 50, y rasante, derecha 6, fondo, mucho ojo, izquierda 6, para ojo interior, ojo interior, 20, derecha 5, más corta, suave, vale, 20, izquierda 6, para derecha 7, y rasante, recto, 20, rasante con izquierda 5, más, larga y en bajada, 5 más larga y en bajada, y ojo, toda esta zona, quedar, izquierda 4, para derecha 4, más gas, con izquierda 6, larga y pegarse, pegarse, con derecha 5 y salto, salto, cuidado con el salto, el rebote, 20, 20, y rasante, con izquierda 6, muy bien, rasante con izquierda 6, más, y rasante, recto, 20, izquierda 6, para derecha 7, para derecha 6, doble y acaba en muro, para derecha 6, doble y acaba en muro, rasante, recto, 50, vistos, derecha 6, acaba rasante, para derecha 5, acaba en muro, ah, por eso, rasante, recto, para derecha 6, acaba rasante, para derecha 5, menos, con izquierda 4, más y gas, con derecha 5, menos, con izquierda 4, más y gas, más y ojo interior, por eso hay un lío ahí de notas, bueno, eh, con derecha 7, muy larga, y en seto se cierra 5, más, se cierra 5, más arriba, 20, derecha 7, corta, 7, corta, 20, rasante en izquierda 6, menos, 6, menos, la izquierda del rasante, 20, y derecha 6, más, 20, y derecha 6, en rasante, 20, derecha 6, con izquierda 6, 20, derecha 6, corta, 50, vistos, y en rasante, izquierda 6, tope, izquierda 6, tope, para derecha 6, más, 20, y izquierda 5, tarde, y se abre a 7, 5, tarde, y se abre a 7, 20, rasante, en derecha 6, más, con izquierda 6, menos, tarde, y tin, y tin, la 6, 20, izquierda 6, corta, 100, vistos, y rasante, para izquierda 6, carril, izquierda 6, carril, 50, derecha 6, menos, tin, derecha 6, menos, tin, 20, izquierda 5, más, 5, más, 20, y ojo, rasante, para izquierda 5, más larga, se cierra en arbolón, se cierra en arbolón, 20, más, rasante, para derecha 5, menos, y se estrecha, ¿vale? todo esto, derecha 5, menos, estrecha, con izquierda 5, menos, vamos, con ojo todo esto, 20, y ojo, frenando, derecha 4, menos, patina, y con agua, situale, le damos gasa para los 20, izquierda 5, menos, sucia, y con derecha 6, 5, menos, sucia, y con derecha 6, para derecha, izquierda 5, menos, larga, y frenando, 5, menos, para salir, izquierda 5, para derecha 6, y ojo, para izquierda 3, más, para izquierda 3, más, para derecha 4, se abre a 6, 4, se abre a 6, 20, derecha 4, con izquierda 5, y 20, derecha 4, con izquierda 5, 20, y frenando en rasante, para izquierda 1, frenamos en rasante, para izquierda 1, con derecha 6, y 20, izquierda 6, 20, 6, frenando rasante, con derecha 4, más, con derecha 4, más, 30, izquierda 5, más, 5, más, con rasante, en derecha 5, más, con rasante, en derecha 5, más, 50 vistos y rasante con derecha 6 Rasante con derecha 6 Con ojo ahuecando 20, derecha 6 Para izquierda 7 y 20 Izquierda 7, 20 y en árbol Izquierda 6 menos y con barro 6 menos Y con barro para derecha 7 Con izquierda 6 Con derecha 6 y 50 La derecha 6 con ojo muy sucia 50, izquierda 7 con rasante 7 con rasante y 50 más Rasante con izquierda 6 más Con izquierda 6 más el rasante que engaña 50 más, izquierda 6 20, izquierda 7 Muy bien Y enlace izquierda 6 Para derecha 7, 50 y ojo Fernando Cruz, izquierda 4 más Mucho ojo con esta zona a mantener Derecha 4 menos y muy tarde Muy tarde, cuidado toda esta zona de botes Que esto es más peligroso Y 80, vamos Izquierda 6 más y patina 6 más y patina 30, rasante con izquierda 4 menos y muy tarde Ahí está, 20 Derecha 4 larga 4 larga 20, rasante recto Para izquierda 6 menos 6 menos y 50 50, 50 Y rasante en derecha 6 más por dentro 6 más y por dentro 50 Y derecha 6 menos 6 menos 100 Y ojo Zona muy mala La bajada esta Izquierda 6 Para derecha 4 Y ojo engaña Que esta es la que engaña Vamos, parale 20 Izquierda 6 corta 6 corta 30 Izquierda 5 menos tarde y patina 5 menos tarde y patina Con derecha 6 Vetele para adentro Con derecha 6 20 20 derecha 5 más Con izquierda 6 más Para ojo frenando La desura Derecha 2 Y ojo en escalón Mirad el ladero Como se apartó hoy Muy bien, muy bien Vamos, para arriba Izquierda 6 Corta y quedar Con derecha 6 más Quedar Para la derecha 6 más 30 Derecha 6 más Quedar Con izquierda 4 tarde Con izquierda 4 y tarde Ojo esto fino Con derecha 4 larga 4 larga Con izquierda 6 Con izquierda 6 menos 20 Y rasante Con derecha 6 Para izquierda 6 más 6 más 20 Derecha 5 menos Larga tarde Y quedar Para izquierda 5 menos Quedamos para izquierda 5 menos Larga Y 20 Izquierda 7 por dentro 7 por dentro Y rasante en derecha Para derecha 6 Con ojo Derecha 6 Y 50 más Izquierda 6 menos Y quedarse Con muy tarde Derecha 5 menos Larga Muy tarde Derecha 5 menos Larga Y zona rápida 30 Rasante En izquierda 6 más Y 100 Rasante En izquierda 6 menos Y acaba rasante Conojo todo esto Y acaba rasante 20 Y derecha 7 menos 50 Rasante 20 Izquierda 5 menos Y acaba rasante 5 menos Y acaba rasante Va de la casita Y entramos a merendar Para derecha 6 Larga 20 Derecha 6 Abrir 6 larga Derecha 6 Abrir Para derecha 6 más Rasante tope 6 más Y rasante tope Y 20 Izquierda 7 En cubos 20 Y derecha 5 corta Con ojo En la derecha Llegamos que hay que pararle Derecha 5 Con izquierda 6 20 Derecha 7 Para izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 20 Y ojo derecha 5 menos tarde Con ojo 20 En flecha Izquierda 5 menos 5 5 menos 5 Y 20 Con ojo las ruedas Con ojo las ruedas Derecha 5 más Vale aguantaré Vamos a pasar esta 20 Rasante Con izquierda 6 20 Izquierda 6 corta Suave 6 corta 20 Y derecha 6 Muy larga Se cierra Y quedar Para izquierda 5 corta Quedamos en esta La 5 corta Y 20 Y derecha 6 Menos tarde Con izquierda 7 Con izquierda 7 Y 50 Y derecha 6 Más corta 6 más corta Para izquierda 6 más Para derecha 5 5 Para derecha 20 Rasante Por derecha Y frenando 20 Cruz izquierda 3 tarde Cruz izquierda 3 tarde Vale Para derecha 5 menos Y frenando Quedar Para izquierda 3 en paella Ábrete un poquitín Vale que le ayudes Pero Vale para derecha 5 abrir 20 5 abrir 20 Derecha 4 menos 4 menos Con izquierda 5 20 Y aguanta izquierda 5 menos Aguanta izquierda 5 menos Para derecha 5 20 Y aguanta derecha 5 Para izquierda 5 corta 5 corta 20 Derecha 5 corta y mala Y ojo bote 20 Izquierda 6 20 Derecha 4 más Venga Muy bien Alex Lo pasa como los indios Muy bien